Este lunes arribó al puerto de Acapulco el crucero Norwegian Bliss con bandera de Bahamas procedente de Puerto Quetzal con 5.346 personas entre pasajeros y tripulación. Importante que después del paso del huracán Notis es el segundo que llega, es un síntoma muy bueno de recuperación de la actividad turística. En este tercer crucero que llega en la temporada, pasajeros como Vicky, procedente de Michigan, se sienten felices de estar en climas cálidos. No es su primera vez en México, pero en Acapulco sí. El clima cálido. En Michigan es muy frío en estos meses. Cuando pienso en Acapulco siempre me viene a la mente Elvis Presley y los clavadistas de la quebrada. Como en la película y eso vamos a visitar esta mañana. Roxana, quien viaja junto con su esposo, dijo estar contenta de ver cómo Acapulco está sobrellevando todo después de las afectaciones por el huracán Notis. Estamos aquí a tratar de apoyar. Me dio mucha alegría saber que sí íbamos a parar aquí porque sé que habían dejado de pasar. Y eso me dio mucha alegría venir a apoyar nuestra gente mexicana de aquí de Acapulco. Pues de esta manera se recibió a los pasajeros de este segundo crucero del año aquí del puerto de Acapulco. Que llegan al puerto de Acapulco a bordo del Norwegian Police. Jesús Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.